Música Que mira que veo claro que la joroba es una ventaja Que mira que veo claro que mi joroba es una ventaja Si los cordones me voy a atar, no me dejo que agachar Las caquitas de los perros siempre las puedo esquivar En todas las discotecas, con mis colegas las formos La gente se me ha de risa porque me bailan igual que un trompo Yo soy feliz como soy, yo no me cambio por otro Lo que disfrutan los niños cuando me saltan igual que al otro Les joroba un pollón, que nadie se me moleste Que esa no es nuestra intención, ni que todo el mundo sepa Que todos ellos son murcianos, pero murcianos del burracheta Que todos ellos son murcianos, pero murcianos del burracheta Yo nunca tuve complejo de jorobado Yo estoy contento con ella, mira lo bien que me ha montado Que comida es la que más te gusta, y yo siempre como Un vacío, eh Y mi montadito de dos, montadito de dos Y me hecha una novia, como yo con loba Lo único malo que andar nos besito No nos podemos abrazar, pero no nos podemos abrazar Hoy cualquier español Que está borobado Hoy cualquier español Lleva una carga a su espalda Hoy a cualquier español Le cuesta levantar cabezas ¡Ay, español, español, tan borobado como yo! Y aquí estoy yo para hacerte reír Por si alegres quiero verte Y si luego tú me aplaudes yo te dejo Que me pases los cupones por la chepa Que de siempre ha traído suerte Que de siempre ha traído suerte ¡Y suerte! En el centro del mundo entero Yo para saludarlos fui al castillo Me eché la cámara en el bolsillo Tanto morrí que llegué el primero Me cateó una guapa policía ¿Qué pasa? Que no te frías Que me igualó a la chavada Lo siento, me contestó Pero es que le noto una cosa rara ¡No te joroba! Allá no vino después Y no lo quise yo ver Por si me toca la chepa Y me la es a perder También podría el papá Habernos visitado Pero no ha podido Francisco estaba muy ocupado Yo creo que va a venir Cuando el auditorio que se ha acabado ¡Vamos! Por la gente que tengo Por la mujer y mi amor Porque todas me miran el mundo ¡Vamos! Y todas me miran el mundo Todo lo que está pasando Se va de nuevo para el boquete El amado en Nueva no es horroroso Es para su lado el más peligroso En casa aún a poner palete Con la rosa Benito se lleva puente Pero mira tú qué suerte Hay algo en lo que confuerdan Los dos piensan que su hija Ya salió muerda Y canta una mierda ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Encima el niño que le ha salido Frenda terrible Es más venible que la masie Cuando hay barra libre Al niño tú le dejas un mechero Y es su condena Porque se hace un porro Como si no pone un poche no pierda Pero a quién coño se le ocurre Criar al niño en la hierba buena Con la de su casa que tengo Con la mujer el triunfo Porque no la de mi vida del mundo Toda la de mi vida del mundo Las flores se desinteren Y hasta el viento se vinten de negro Por eso llora la luna Y se tira de los pelos Al vernos tratar así La tierra donde pisamos A la que no valoramos Y no vale a mamar Hasta la fronera es la fiada Y no le importa más nada Corazón, tu piel, un mundo estercolero Siempre llenido de dinero Ya no sabe acurrugarse en el monte Para ver a las estrellas en la noche Si ya nos vamos a ir volar Ay, por favor, que se hagan Yo no quiero que mis miedos Vean plástico en el mar Y que todo lo que coman Sea del mismo material Desde que empecé y yo empiezo A sentir vergüenza Pues matamos a Luis de Toñar Y a nuestra hermosa Galicia Será conmigo la llama En Italia una moja Parió un chiquillo Sin darse cuenta Y a la secuestra Dijo valiente Mojo que chao Pero el niño lloró Y dijo Dios mío Si es un pan vino Lo que he tenido Ya decía Yo mucho he apretado Milagro dijo La moja sorprendida Milagro del que está arriba El de arriba El de arriba Era un fulano Aunque en el verano Pinto los pechos Lo pego roba En el convento Todas las mojitas Están asustadas Por si es de arriba Mandar algún milagrito mal Según la iglesia El Espíritu Santo Tomó su cuerpo Dicen que fue Dios Que su semillita Puso allá adentro Pero la han tenido Tengo que poner mirando Pa' tu ensayar En algún momento Por la extra que tengo Con la mujer el triunfo Porque todas Me miran el triunfo Todas me miran el triunfo ¡Viva! 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 Como el portátil Y me conecto Una piba Que no te miento Que es igualita Que la pedroche Me enseña su pechito Y su planchita Y cuando se acerca La raneta A ti somos solo Paro de un porche Me dijo a la chava La pide cariño Que quiere que haga contigo Contigo voy a entregarte Oye a que me está insistiendo Abre una tortilla Que tengo hambre ¡No veo loba! Me dijo Manda un cristal 7463 Que estoy solita Y un caliente Espabilate Manda el mensaje Y chiquito a casa No sean balares Manda lo cariño Que mientras me voy Quitando el plage Y corrí tanto Pa' su casa Que llegue yo Antes que el mensaje Por la jesua que tengo Con la mujer triunfó Porque toda Me miran el mundo Toda me miran el mundo Esta música sencilla Ha nacido en la caleta La vencieron La parquilla Y como en calle El levante Siempre tan fuerte Asombrado Me ha traído Con el aire Esa copla Que me ha enamorado Ella no tiene frontera O el picopla De cualquiera Que se la quiera quedar Viene con sabor a guiso Viene de un barrio castizo De donde nace el azar De la casilla de plaza Ha llegado a Carabana Para hacerte disfrutar El corazón Se lo ha puesto un granitano Es nuestro amigo Y nuestro hermano Cuando él y su guitarra Están las horas Con carnaval Digo compa Que trae la hora Mi compa Te invita a bailar Mi compa Está Que a carnaval Carnaval Que es mi veneno Mi locura Y mi pasión Que al compa De tres por cuatro A mí me da De corazón Al regalo Carnaval Entre mi tierra Así que con estos Cuatro a goles Aquí está Y más o menos Otro año A la propiedad La entrega y dedicación A José Manuel Martínez Sierra Estaca Por lo bien que se cortan a nosotros Y los pedazos de repertorio Que lo hace Y los pedazos de repertorio Y los pedazos de repertorio Decirlo que es un honor Para mí Escribirle a ello Desde hace Desde el año pasado Ya lo hicimos Y Que Con Cristian Con Cristian Alfonso Con lo que me ha hecho En contacto Son dos personas Maravillosas Y hoy en día La suerte de conocer Al resto Y la verdad que Estoy Totalmente emocionado No sé qué decir En estos momentos Solamente Que lo que me queda Me voy a calmar un poquito Lo que me queda Lo voy a dar en todo Un platico aquí Para todos ustedes ¿Vale? Como si Yo tengo un primo hermano Que se tatúa Cada momento Tiene la espalda Que no te miento Igual que el peso Del Vaticano Yo ya le he dicho Para Besarte pinta Que está cargando Que la bahía Que ya no hay choco Ni con el ajo Ahora Quiere tratarse Un hombre chino Y yo ya le he dicho Primo No lo hagas Por tu padre O acaso Tú has visto Un chino Que se haya puesto Amor de madre No me lo roba Tiene todo el cuerpo Que no le cabe Ni un alfiler Hasta el huevo Se ha puesto Caruca Fin de mes Ahora en la picha Se ha puesto El nombre De la querida Tanto Me ha gustado Que ahí me he puesto Yo el de la mía Menos mal Que se llama Ana Porque mal No me lo roba No me cabía Por la venida Que tengo Con la mujer Triunfo Toda Tenía Del punto ¡Ey! Toda Tenía Del punto A mi mujer Le ha dado Por el amor Mi tendencia rara Ya no Esa gana De la prada Se ha vuelto Tu infacción De repente Lo malo es que esas cosas Puestan un ojo Y mi cartilla Ya no está en rojo Está muriéndose Transparente En navidad Con su amiguita Katia Se dio Chocolate Terapia Allí en un Espadezo 600 euros En espada Vecino Espada Hacarse En sus muertos No me lo roba Se mete Dentro De cortingla Y nos Alemana Si sigue Aquí Al final Termina Y empadrona El otro día Me trajo Granita Brasileña Cuando se la puso Le dije Que son brasileños Por la izquierda Veo a Marcelo Y por la derecha Estoy viendo a Neiva Por la gestura Que tengo Con la mujer El triunfo Porque todas Me brindan El triunfo Todas Me brindan El triunfo Cuando mi madre Me parió Que tuvieron que sacarme Con un calzador Ya la sentí El doctor Si no llora Es un tumor Mi madre Muy asustada Al doctor Le preguntaba ¿Qué es lo que le ha salido A mi niña aquí? Que no se le quita Ni con trampos Seguimos que lo que tiene Es un chiquillo No es un quince Ni un barbillo El principio Perroquillo Mi madre Al ver Así no lo aceptaba Todos los días Todos los días Me gustaban Tres tubitos De tomada Hasta que un día Yo le dire No me quiera dar La cosa Que ya me acostumbraré A vivir conmigo Roja A vivir conmigo Roja El día de mi comunión Todos se rellían de mí Yo en vez del cuerpo de Cristo Tome el cuerpo de portí Me tiraba toda la gente Monedas en el domino porque al rezar de rodilla me confundía con el cepillo. Yo no sé a mí normal, llevo una vida bastante normal. Hago deporte a diario y me apuntado en un gimnasio a ver si va el veranito, me tomo el cuerpo bonito. Hago pesas pa' desarrollar los grises, pa' desarrollar las piernas y los grises. También pa' desarrollar los pectorales, porque es parla con la que tengo ya vale. También hago siempre mucha bicicleta y hace poco que estoy siguiendo una dieta. Mucha pasta, mucho huevo y mucho arroz, filetitos del ojo también podrían. Pero de eso paso yo, porque lo que se come se cría. Con el cachoteito, y cuando entraba en un bar, sin preguntarme ni nada, me ponía un montadito, y de vino el resultado me confiaba un par de vacinos. Yo le postre no tomo nada, pero siempre me lo ponía, por echarme nada apuntada. Y pa' rematar la gracia, me decía, oh, lo vao, tómate unos wikisitos. Todas, si aunque no te los comes, tú vas a llegar, casado bravo. ¡Ajón! ...no hacemos y no saltamos de reír. Rodamos sin parar, es la dificultad. Si tú eres gorobado y tu novia gorobado, no ves tú que trabajo, ahora te vijas. Si tú eres gorobado y tu novia gorobado, es difícil trabajar, ahora que hay que ir a. Venga cariño, vamos a echar un rato, vamos a ser felices, rato de aquí rodemos los cuatro y agrandamos el cuarto. Venga cariño, vamos a echar un rato, vamos a ser felices, rato de aquí rodemos los cuatro. Pero hacemos brazos, cuidado con el retrato, cuidado con el retrato. ¡Ay carajo el retrato! Vuelvo en mi habitación, en una bola del mundo, cuando por seriñanas yo estoy bailando. Parece como si él estuviera nadando, cuando a mí me preguntan por qué está aquí alguna persona. Y le digo porque de joven yo repartí la bombona. Yo todos los aeropuertos últimamente he llegado odiando, porque me dice el señor, el bruto tiene que facturarlo. Pero yo soy feliz, y estoy contento con eso. Y a mí ni cuando me muera van a poder decir que estoy tieso. de México, el rato de acá. ¡Ay! ¡Ay, mamá! Se quedó como una tortuga boca arriba Hijo de ser Con mis cómplices fenomenal Fiesta, fiesta, whisky, ron Con lástima venga a ligar Pero luego que aguantó Todo el punto se me cortó Cuando todo el mundo cantó El escribillo de la canción Chepa, que fantástica, fantástica, tan chepa Que fantástica, fantástica, tan chepa Que sabe que sale como el valor Chepa, que fantástica, fantástica, tan chepa Que fantástica, fantástica, tan chepa Vamos allá con Martina del Tiro De los coros baos De aquel o de a todo el mundo Como yo al iré colpado Esta es la conga De los coros baos La tienen que bailar Como yo al iré colpado Una mano pa' arriba Otra mano pa' abajo Y venera la cintura ¡Oh! ¡Qué difícil, carajo! Un pasito pa'lante Y otro pasito pa' atrás Y mueve los bracitos Como si fuera a aparcar Esta es la conga De los coros baos Ya quiero ver por el mundo Como yo al iré colpado Todo el que la escucha de bailarla No se salva Le encantaba bailarla A la princesa de Alba Esta es la conga De los coros baos Ya quiero ver por el mundo Como yo al iré colpado De los coros baos Seguro que se suma Su majestad Juan Carlos Que ya está con el reúma Esta es la conga De los coros baos Tranquila, vida mía Tranquila, que ya acabo Que si no mañana Vaya a estar con el lumbago ¡Eso! ¡Vamos, bebés! Los que crecéis Los que venís Como vienen Cada año mejor Cada año con una ilusión Mejorando Cada año un poquito más Ver un teatro Como el Fuyen Tien No están arriba Para ver el carnaval Es muy bonito Es ilusionante Y os animo A que sigáis apoyando a ellos A las niñas A todos los compañeros De la zona que están en carnaval Porque es muy difícil Llevar a una fiesta Que no está arriesgada A la zona Y conseguir Un poquito poco de daño Que guste Y que os divertáis Que sintáis esto Como las fiestas de la alegría Como las fiestas de la crítica Y como las fiestas del mundo Así que nada Muchas gracias Por hacerme también Un daño Para seguir con vosotros Iguales mis compañeros Dentro de un ratito Nos veremos Y se haremos un reto De copa de carnaval Y a los demás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!